La Biblia. Antiguo Testamento. Libro del profeta Isaías. Parte 4 de 5. Capítulos 45 a 60. Isaías 45 1 Así dice Jehová hace Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dos yo iré delante de ti, y enderezaré las tortuosidades. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Tres y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados. Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Cuatro por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Pusete sobrenombre, aunque no me conociste. Cinco yo Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Seis para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Siete que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Ocho rociá, cielos, de arriba, y las nupes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salud y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo críe. Nueve hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? O tu obra. ¿No tiene manos? Diez hay del que dice al padre. ¿Por qué engendraste? Y a la mujer. ¿Por qué pariste? Once así dice Jehová, el santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Doce yo hice la tierra, y críe sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Trece yo le desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Catorce así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos hombres agigantados, se pasarán a ti, y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. A ti harán reverencia, y a ti suplicarán, diciendo. Cierto, en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Quince verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Dieciséis confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Diecisiete Israel es salvo en Jehová con salud eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis, por todos los siglos. Dieciocho porque así dijo Jehová, que crió los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Diecinueve no hablé en escondido, en lugar de tierra de tinieblas. No dije a la generación de Jacob. En vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Veinte reuníos, y venid. Allegaos, todos los escapados de las gentes. No saben aquellos que erigen el madero de su escultura, y los que ruegan al Dios que no salva. Veintiuno publicad, y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Veintidós mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay más. Veintitrés por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Veinticuatro y diráse de mí. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. Veinticinco en Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Isaías cuarenta y seis uno postró Sebel, abatió Senebo. Sus simulacros fueron puestos sobre bestias, y sobre animales de carga. Os llevarán cargados de vosotros, carga penosa. Dos fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Tres oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Cuatro y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Cinco ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que sea semejante? Seis sacan oro del talego, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Humillanse y adoran. Siete echándselo sobre los hombros, llévanlo, y asiéntanlo en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Danle voces, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Ocho acordaos de esto, y tened vergüenza, tornad en vosotros, prevaricadores. Nueve acordaos de las cosas pasadas desde el siglo. Porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Diez que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho. Que digo. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere. Once que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al balón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. He lo pensado, y también lo haré. Doce oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Trece haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Y mi salud no se detendrá. Y pondré salud en Sion, y mi gloria en Israel. Isaías 47 1 Desciende, y siéntete en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntete en la tierra sin trono, hija de los caldeos. Que nunca más te llamarán tierna y delicada. Dos toma el molino, y muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Tres descubiertas será tu vergüenza, y tu deshonor será visto. Tomaré venganza, y no encontraré hombre. Cuatro nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el santo de Israel. Cinco siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán señora de reinos. Seis enojéme contra mi pueblo, profané mi heredad, y entreguélos en tu mano. No les hiciste misericordias. Sobre el viejo agravaste mucho tu yugo. Siete dijiste. Para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Ocho oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón. Yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Nueve estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus adivinanzas, y por la copia de tus muchos agüeros. Diez porque te confiaste en tu maldad, diciendo. Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón. Yo, y no más. Once vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sabrás, vendrá de repente sobre ti. Doce estate ahora en tus encantamentos, y con la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu niñez. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortificarás. Trece haste fatigado en la multitud de tus consejos. Parezcan ahora y defiéndante los contempladores de los cielos, los especuladores de las estrellas, los que contaban los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Catorce he aquí que serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Quince así te serán aquellos con quienes te fatigaste, tus negociantes desde tu niñez. Cada uno echará por su camino, no habrá quien te salve. Isaías 48 1 Oí de esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Dos porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Tres lo que pasó, ya antes lo dije. Y de mi boca salió. Publiquélo, hice lo presto, y vi lo hacer. Cuatro porque conozco que eres duro, y nervio de hierro tu cerviz, y tu frente de metal, cinco díjetelo ya días a. Antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses. Mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Seis oístelo, vístelo todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Siete ahora han sido criadas, no en días pasados. Ni antes de este día las habías oído, porque no digas. He aquí que yo lo sabía. Ocho si, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja. Porque sabía que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Nueve por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas, para no talarte. Diece aquí te he purificado, y no como a plata. He te he escogido en horno de aflicción. Once por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Doce oyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Trece mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha me dio los cielo con el palmo. En llamándolos yo, parecieron conjuntamente. Catorce juntaos todos vosotros, y hoy. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo en los caldeos. Quince yo, yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Dieciséis allegados a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en escondido. Desde que la cosa se hizo, estuve allí. Y ahora el Señor Jehová me envió, y su espíritu. Diecisiete así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Dieciocho ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas de la mar. Diecinueve fuera como la arena tu simiente, y los renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de ella. Nunca su nombre fuera cortado, ni raído de mi presencia. Veinte salí de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid. Redimió Jehová a Jacob su siervo. Veintiuno y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Hizoles correr agua de la piedra. Cortó la peña, y corrieron aguas. Veintidós no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías cuarenta y nueve uno oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dos y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano. Y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. Tres y díjome. Mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Cuatro yo empero dije. Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Cinco ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará, con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Seis y dijo. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Siete. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y levantaránse príncipes, y adorarán por Jehová. Porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Ocho así dijo Jehová. En hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé. Y guardarte he, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Nueve. Para que digas a los presos. Salid. Y a los que están en tinieblas. Manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. Diez. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manaderos de aguas. Once. Y tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Doce. He aquí estos vendrán de lejos. Y he aquí estotros del norte y del occidente, y estotros de la tierra de los sineos. Trece. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Y prorumpid en alabanzas, oh montes. Porque Jehová ha consolado su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Catorce. Masión dijo. Dejóme Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Quince. Olvidarás la mujer de lo que parió, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Dieciséis. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Diecisiete. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Dieciocho. Alza tus ojos alrededor, y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida. Y de ellos serás ceñida como novia. Diecinueve. Porque tus asolamientos, y tus ruinas, y tu tierra desierta, ahora será angosta por la multitud de los moradores. Y tus destruidores serán apartados lejos. Veinte. Aún los hijos de tu orfandad irán a tus oídos. Angosto es para mí este lugar. Apártate por amor de mí, para que yo more. Veintiuno. Y dirás en tu corazón. ¿Quién me engendró estos? Porque yo desijada estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo estaba dejada sola. ¿Estos dónde estaban? Veintidós así dijo el Señor Jehová. He aquí, yo alzaré mi mano a las gentes, y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Veintitrés y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas de leche. El rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que me esperan. Veinticuatro ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O libertaráse la cautividad legítima? Veinticinco Así empero dice Jehová. Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Veintiséis Y a los que te despojaron haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados como mosto. Y conocerá toda carne que yo Jehová soy salvador tuyo, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Isaías 51 Así dijo Jehová. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quienes son mis acreedores, a quienes os he yo vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dos Porque vine, y nadie apareció. Llamé, y nadie respondió. ¿Ha llegado a cortarse mi mano, para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar la mar. Torno los ríos en desierto, hasta pudrirse sus peces, y morirse de sed por falta de agua. Tres Visto de oscuridad los cielos, y torno como saco su cobertura. Cuatro El Señor Jehová metió lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Despertará de mañana, despertarame de mañana oído, para que oiga como los sabios. Cinco El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Seis Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurías y esputos. Siete Porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Ocho Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Nueve He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestirse envejecerán, los comerá polilla. ¿Y es quien hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. Once He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego, y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Isaías 51 1 Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Dos mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os parió. Porque sólo lo llamé, y bendíjelo, y multipliquélo. Tres ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades, y tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Cuatro Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley, y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Cinco Cercana está mi justicia, salido a mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. Seis alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán desechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Mas mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. Siete oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos. Ocho Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Mas mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salud por siglos de siglos. Nueve Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, o brazo de Jehová. Despiértete como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raab, y el que hirió al dragón? Diez No eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo. El que al profundo de la mar tornó en camino, para que pasasen los redimidos. Once Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Doce Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, del hijo del hombre, que por él no será contado? Trece Yaste ya olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. ¿Más en dónde está el furor del que aflige? Catorce El preso se da a prisa para ser suelto, por no morir en la matmorra, ni que le falte su pan. Quince Empero yo Jehová, que parto la mar, y suenan sus hondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Diecis Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que plantase los cielos y fundase la tierra, y que dijese a Sion. Pueblo mío eres tú. Diecisiete Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su furor. Las heces del cáliz de aturdimiento bebiste, y chupaste. Dieciocho De todos los hijos que parió, no hay quien la gobierne. Ni quien la tome por su mano de todos los hijos que crió. Diecinueve Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Veinte tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como voy montaraz en la red, llenos del furor de Jehová, de la era del Dios tuyo. Veintiuno Oye pues ahora esto, miserable, ebria, y no de vino. Veintidós Así dijo tu señor Jehová, y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Veintitrés Y ponerlo he en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma. Encórvate, y pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino, a los que pasan. Isaías cincuenta y dos uno despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sion. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Dos sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltete de las atarduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Tres porque así dice Jehová. De balde fuisteis vendidos. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Cuatro porque así dijo el Señor Jehová. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para peregrinar allá. Y el Asur lo cautivó sin razón. Cinco y ahora que amé aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Seis por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Siete cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion. Tu Dios reina. Ocho voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Nueve cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Diez Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes. Y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Once apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Doce porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Trece he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Catorce como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Quince empero él rociará muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas. Porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2 Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo vemos, más inatractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8 De la cárcel y del juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y dipúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isa 11 Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 54 1 Alégrate, oh estéril, la que no paría. Levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dos ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. Tres Porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará gentes, y habitarán las ciudades asoladas. Cuatro No temas, que no serás avergonzada. Y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes, te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Cinco Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Seis Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Siete Por un pequeño momento te dejé. Mas te recogeré con grandes misericordias. Ocho Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Nueve Porque esto me será como las aguas de Noé. Que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Diez Porque los montes moverán, y los collados temblarán. Mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Once Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbuncló, y sobre zafiros te fundaré. Doce Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncló, y todo tu término de piedras de buen gusto. Trece Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová. Y multiplicará la paz de tus hijos. Catorce Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás. Y de temor, porque no se acercará a ti. Quince Si alguno conspiraré contra ti, será sin mí. El que contra ti conspiraré, delante de ti caerá. Dieciséis He aquí que yo creé al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he criado al destruidor para destruir. Diecisiete Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levantaré contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová. Isaías cincuenta y cinco Uno a todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Dos ¿Por qué gastáis el dinero no en pan, y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente, y comed el bien, y delitarase vuestra alma con grosura. Tres inclinad vuestros oídos, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Cuatro he aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Cinco he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios, y del santo de Israel que te ha honrado. Seis buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Siete deje y limpio su camino, y el hombre iniguo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ocho porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nueve como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Diez porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, once así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Doce porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Trece en lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá Arbayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será reída. Isaías 56 1 Así dijo Jehová. Guardad el hecho, y haced justicia. Porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia para manifestarse. Dos Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare. Que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Tres Y el hijo del extranjero, ha llegado a Jehová, no hable diciendo. Apartaráme totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco. He aquí yo soy árbol seco. Cuatro Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazar en mi pacto. Cinco Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Seis Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazar en mi pacto, siete Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Ocho Dice el Señor Jehová, el que junta los echados de Israel. Aun juntaré sobre él sus congregados. Nueve Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Diez Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Once y esos perros ansiosos no conocen altura. Y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Doce Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Isaías 57 1 operece el justo, y no hay quien pare mientes. Y los píos son recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Dos entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Tres más vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación de adúltero y de fornicaría. Cuatro ¿De quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca, y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, simiente mentirosa, cinco que os enferborizáis con los ídolos debajo de todo árbol humbroso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Seis en las pulimentadas piedras del valle está tu parte. Ellas, ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste elevación, y ofreciste presente. ¿No me tengo de vengar de estas cosas? Siete Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Ocho Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro que a mí te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos alianza. Amaste su cama dondequiera que la veías. Nueve Y fuiste al rey con un guento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta el profundo. Diez En la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste. No hay remedio. Hallaste la vida de tu mano, por tanto no te arrepentiste. Once Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he yo disimulado desde tiempos antiguos, y nunca me has temido. Doce Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Trece Cuando clamares, libre entre tus allegados. Empero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí espera, tendrá la tierra por heredad, y poseerá el monte de mi santidad. Catorce Y dirá. Hallanad, hallanad. Barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Quince Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dieciséis Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar. Pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he criado. Diecisiete Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle, escondí mi rostro y ensañéme. Y fue el rebelde por el camino de su corazón. Dieciocho Visto es sus caminos, y le sanaré, y le pastorearé, y daréle consolaciones, a él y a sus enlutados. Diecinueve Crio Fruto de Labios. Paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová. Y sanarélo. Veinte Más Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Veintiuno No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 58 Uno clama de voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Dos que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia, y quieren acercarse a Dios. Tres Porque, dicen, ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis, y todos demandáis vuestras haciendas. Cuatro He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Cinco Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorbe su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a Jehová? Seis No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Siete No es que partas tu pan con el embriento, y a los pobres errantes metas en casa. Que cuando vieres al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu carne. Ocho Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Nueve Entonces invocarás, y oírte a Jehová. Clamarás, y dirá él. Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo, y hablar vanidad. Diez Y si derramares tu alma al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Once y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía sartará tu alma, y engordará tus huesos. Y serán como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Doce y edificarán los de ti los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Treces y retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerarés, no hacinero tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Catorce Entonces te delelitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 59 1 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni ha se ha grabado su oído para oír. Dos más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no oír. Tres porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Cuatro No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, y hablan vanidades. Conciben trabajo, y paren iniquidad. Cinco Ponen huevos de áspides, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos, morirá. Y si lo apretaren, saldrá un basilisco. Seis Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Siete Sus pies corren al mal, y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Ocho No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Nueve Por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz, y he aquí tinieblas. Resplandores, y andamos en oscuridad. Diez Palpamos la pared como ciegos, y andamos atiento como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en oscuros lugares como muertos. Once aullamos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio, y no lo hay. Salud, y alejose de nosotros. Doce Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Trece El prevaricar y mentir contra Jehová, y tornar de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Catorce Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Quince Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, fue puesto en presa. Y vio lo Jehová, y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. Dieciséis Y vio que no había hombre, y maravillose que no hubiera quien se interpusiese. Y salvólo su brazo, y afirmóle su misma justicia. Diecisiete Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza. Y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto, dieciocho Como para retribuir, como para retornar era a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas. Diecinueve Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Veinte Y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Veintiuno Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, dijo Jehová, ni de la boca de la simiente de tu simiente, desde ahora y para siempre. Isaías 61 Levántate, resplandece. Que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dos Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Tres Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuatro Alza tus ojos en derredor, y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Cinco Entonces verás y resplandecerás. Y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Seis Multitud de camellos te cubrirá, promedarios de maldian y de epa. Vendrán todos los de seba. Traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Siete Todo el ganado de cedar será juntado para ti. Carneros de nevayote serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Ocho Quienes son estos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas. Nueve Ciertamente a mí esperarán las islas, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Diez Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te herí, más en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Once Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a ti fortaleza de gentes, y sus reyes conducidos. Doce Porque la gente o el reino que no te sirviere, perecerá. Y del todo serán asoladas. Trece La gloria del Líbano vendrá a ti, hayas, pinos, y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Catorce Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y llamarte ansiudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Quince En lugar de que has sido desechada y aborrecida, y que no había quien por ti pasase, ponerte en gloria perpetua, gozo de generación y generación. Dieciséis Y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo, y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Diecisiete En vez de cobre traeré oro, y por hierro plata, y por madera metal, y en lugar de piedra sierro. Y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus exactores. Dieciocho Nunca más se oirá en tu tierra a violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos. Mas a tus muros llamarás salud, y a tus puertas alabanza. Diecinueve El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Veinte No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. Porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Veintiuno Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Veintidós El pequeño será por mil, el menor, por gente fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea presto. Texto generado por. Textos en español.